Bueno, esa es parte de la información, es cierta, el carro está incinerado, las personas que iban en el vehículo, una de ellas tocó trasladarla al hospital, porque, excúseme la expresión, pero literal, la cogieron con un machete a plan, no sé cómo dirá, en mi tierra en el Tolima, de una planera terrible, no sé aquí cómo lo dirán, pero la cogieron con el machete y por la parte plana del machete, pues, le pegaron. Aparte de eso, pues ellos mismos manifestaron de parte de tal persona, venimos de parte de tal persona, entonces también podemos analizar acá que es un problema personal que tenía esta señora o estos señores directamente con alguien que le mandó a hacer esta situación. ¿Qué estamos esperando de ella? Que coloque la respectiva denuncia para iniciar con el proceso. Ya la denuncia está, estamos recaudando en estos momentos, cuando se coloca la denuncia, ha sido un hombre propio como lo hizo la señora, pues, o el señor, bueno, quien haya sido la persona, la víctima, iniciamos a hacer el proceso judicial para recoger las pruebas, presentárselas con el fiscal en tu juez y que nos dite la orden de captura contra la persona que causó esto. Es un tema 100% familiar. El vehículo fue incinerado, es un vehículo modelo 93, y la persona, pues, como lo digo, sabe quién le causó los eventos y, pues, ya colocó la denuncia. Entonces, estamos recaudando las pruebas para motivar la captura de estos individuos. ¿Esta persona fue trasladada a un centro médico? Sí, en Agua Azul. ¿Y en cómo está el estado de salud? No, ya está recuperada, ya instauró la respectiva denuncia.